Sobre el boulevard Venezuela, el conductor de una rastra perdió el control del vehículo, ocasionando que éste volcara en la calzada. De acuerdo con testigos, el hombre manejaba a excesiva velocidad y en aparente estado de ebriedad, ya que mencionaron que el responsable del accidente se tambaleaba al caminar y huyó de la escena dejando abandonado el vehículo pesado. Afortunadamente, este percance sólo dejó daños materiales. ¡Gracias!